A partir de hoy, con la escritura pública de dominio, con este título de propiedad que ustedes van a recibir hoy, ya no van a depender de ningún gobierno ni de ningún político de turno. A partir de hoy, ustedes y sus familias son legítimos propietarios de los que siempre les perteneció. Pasan a partir de hoy a ser realmente dueños de su tierra, de su vivienda. Gracias.